Aquí tenemos un colgador de ropa, miren nada más Aquí está Un colgador de ropa Y un tubo muy práctico Pero en la parte de abajo No se está aprovechando El resto del espacio Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir un poquito este Hacia arriba Miren aquí ya marqué Aquí ya está marcado Este donde voy a perforar Y aquí está el otro Entonces vamos a perforar Vamos a levantar un poquito ese hacia arriba Para aprovechar el espacio de abajo Así es que quédense conmigo para que vean Este, ¿qué vamos a hacer? Con un taladro vamos a perforar La pared donde vamos a A colocar los ganchos del Del colgador de ropa Vamos a ocupar lo que son los tornillos Con su respectivo taquete Aquí lo tenemos, miren el taquete Este, no se pierdan En un siguiente video Que tengo preparando Con un tip muy bueno Que les voy a traer Ya compré aquí lo que voy a ocupar Miren, así es que Suscríbanse al canal Ya que este En un siguiente video Les voy a traer otro tip Aquí tengo lo que voy a ocupar Entonces vamos a seguir este Lo que es en la perforación De la pared Para colocar los tornillos Perforamos con un taladro Y luego le ponemos el taquete Para que el tornillo Ajuste Y ahora sí, miren Ya este El 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 colgadero de ropa Que estaba abajo Lo puse un poquito más arriba Y agregué uno más abajo Para Para aprovechar el espacio Miren Aquí además es cosa de Los tubos metálicos Los pueden pintar O forrar con papel fúmed Para que se vean bonitos Los dos Ya de preferencia Nomás le ponen Este Aquí le pueden poner Algún Algún cincho Para que el tubo No se corra Realmente no se corre Pero igual Y se le quieren poner Un cincho aquí Para que no se corra Este Lo pueden hacer Así es que Esta es una excelente idea Y bien Ya quedaron los dos Este Colgaderos de ropa instalados Miren Aprovechamos lo que es La parte de abajo Así Entonces ya arriba Pueden colgar lo que son Las playeras Y en la parte de abajo Igual pueden colgar Los pantalones Miren Así Ya tienen todo separadito Arriba playeras Y bajo pantalones De una manera muy sencilla Miren nada más Como les digo Asegúrense de Ponerle buenos tornillos A la A la pared Para que queden bien fijos Así es que yo les comparto Este tip Espero que les guste Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!